¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver exactamente con el número que había usado Jules Fianchi al momento de su accidente fatal Bueno, como ustedes saben, la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, ha decidido retirar del campeonato el número 17 en honor a Jules Fianchi, que tal cual yo le mencioné, había fallecido tras nueve meses de en coma después de su grave accidente en el Gran Premio de Japón como sabemos, el número 17, el número que había usado Jules Fianchi se retira definitivamente del campeonato Fórmula 1 y ya no se volverá a usar más en la categoría así que este dorsal será como un dorsal sagrado en honor a Fianchi y bueno, todos sabemos que Jules Fianchi fue, recordemos, fue miembro de la Ferrari Driver Academy que fue, que era la academia de jóvenes pilotos de la marca Ferrari y de hecho él aspiraba, él soñaba con correr en el equipo Ferrari pero lamentablemente no se pudo concretar ese anhelado sueño así que muchas felicitaciones a la FIA por haber retirado este por haber retirado el número 17 de la Fórmula 1 y por convertirlo en un dorsal que de ahora en adelante será sagrado y que será un dorsal emblemático y un dorsal no elegible bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1 adiós camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!